La edición 2023 del gran encuentro de galeristas que celebra España llegó a su fin. El reporte completo nos lo tiene Francina Islas. La feria más importante de arte contemporáneo de España, ARCO, ha reunido este año a 185 galerías de 30 países. En esta ocasión, su invitada especial no fue un país, sino todo el Mediterráneo. Por primera vez, una galería ucraniana, Voloshin Gallery, formó parte de la feria. Este año encontramos pocos cuadros originales de Picasso. En su mayoría, están comprometidos en las múltiples exposiciones de la conmemoración de los 50 años de su muerte. Sin embargo, sí pudimos encontrar distintos homenajes y replanteamientos en torno al artista malagueño. Como con la pieza, Aquí murió Picasso, de Eugenio Merino, en la galería ADN. Los refugios Habitáculo, donde se puede apreciar el Guernica, de Eugenio Ampudia, o Las mujeres que lloran están enfadadas, de la francesa Orlán. México ha estado presente en esta ocasión con las galerías mexicanas Arronis, Karen Huber y Llano. También pudimos encontrar artistas mexicanos en galerías extranjeras, como Gisaí Kenage y Rafael Lozano Gémer en Max Estrella, Teresa Margoyes en Morshar Pentier, Gabriel Orozco en Chantal Cruzel, Maurice y Daniela Libertad en La Nieves Fernández, y Lake Berea en La Vendana Pinel. En la sección de opening dedicada a galerías jóvenes, encontramos a la galería mexicana Pecudco, con un proyecto de Yolanda Ceballos. Para Canal 22, desde la Feria de Arco en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.